¿Cómo dices? Ahí, ahí normal Con esto aquí Es así normal, ahí está cero Cero, todo apagado Si tú lo bajas, oye Ahí está vibrato, otro O sea que, estando esto para abajo Nunca vas a poder sacar el sonido de Costa Azul No, oye Ahora, bajas esta de acá Esos cuatro Si te acuerdas Ahora, este también lo puedes usar Si lo quieres más agudito Pero hasta ahí Ahora, hay una canción que se llama La Sirenita Estas son percusiones, oye Oye, es el golpecito Pero si tú subes estas, no se oye el golpe No, no se oye Entonces Nomás a lo que tú te sientas A lo que tú te llenes Ok Lo original, ¿Cómo? ¿Dónde estaba el original? El sonido Este Eso Estos dos y este Y ahí sacabas qué Matamoros, querido y todo Tienes que jugar con el vibrato Tienes que jugar O sea, subir y bajar Subir y bajar Por ejemplo Ahí está Porque hoy sin vibrato Ahí entra Como se ve con vibrato y sin vibrato Eso Y para los solos Es cuestión de gustos ¿Sabes cuánto tiene que no agarrar un teclado de estos? No Con la armonía Es la misma combinación de barros Como para carita de ángel Estos tres son Cuando cambia es con un macongo Nomás ese Estoy diciendo el quinto El quinto nomás Estos dos y ese Eso nomás Entonces ya nomás bajas este ¿Qué? Sí, no me acuerdo cómo jala este, los bass, ¿no jalan? Sí, sí jala. ¿Cómo está? Ahí está, ahí está.